Amigos de Realidades, como lo anunciamos, como casi lo prometimos, nos encontramos con uno de los más representativos supervivientes de la tragedia de los Andes, o el milagro de los Andes, como quiera ser tomado. Me refiero a Roy Harley. ¿Cómo está Roy? Bienvenido a Realidades. Hola Lucho, hola a toda la audiencia. La verdad que es un gusto, no sé si uno de los más representativos, soy uno de los sobrevivientes, simplemente uno de los 16 sobrevivientes de aquel accidente, de aquella historia que ya hace 50 años, yo tenía 20 años en aquel momento, era un joven deportista con mucha ilusión, con mucha fuerza, con mucho entusiasmo, que iba en mi primer viaje en avión. El primer viaje en avión de varios de ustedes, ¿no? Porque no todos habían subido un avión hasta ese momento, y como que fueron bautizados casi ritualmente con ese mal momento. Pero fíjense cómo esto cambia la vida de muchas personas, no solo de ustedes y de sus familiares, sino también las de muchas otras personas cuando ustedes comienzan a dar un mensaje varios años después, porque ustedes estuvieron en silencio más de 20 años antes de que comenzaran a dar conferencias y ser un poco más mediáticos en cuanto a dar el mensaje. Sí, mirá, el lucho, hubo gente que desde el principio salió a dar conferencias, yo trato de no hablar de lo que hicieron los otros, hablar lo que yo hice en particular. Yo creo que después del accidente, muy rápido me casé, y a los 2, 3 años vinieron los hijos, y bueno, yo era ingeniero, ingeniero industrial, y yo no tenía una familia de dinero que podía yo, yo sabía que mi familia iba a salir adelante por lo que yo podía ser yo y mi señora. Y a eso me dediqué, a mi profesión, a trabajar, a tratar de darle un pasar, poder darle una buena educación, una buena salud, un buen ejemplo de vida, y yo me dediqué a trabajar, yo no podía dedicarme a conferencias y demás, yo trabajaba en grandes empresas corporativas del rubro de la pintura, y yo tenía que trabajar, yo tenía que ir todos los días a trabajar, y tenía que viajar entre Uruguay y Argentina, porque la planta tenía, la fábrica esta, la empresa tenía dos plantas, una en Uruguay y una en Argentina, y otras en Brasil, yo viajaba bastante, y me dediqué a eso, además a mí no me gusta mezclar las cosas, yo cuando estoy en un rubro y cuando estoy haciendo algo por lo cual me pagan, me dedico a eso, y me dediqué a eso de lleno, y así fue que trabajé durante 30 años como ingeniero, 32 años en estas empresas, hasta el año 2015, que la empresa tiene una política donde a los 60 años te agradece por los servicios, y en realidad yo me lo hizo a los 62 años, yo tenía 62 años cuando me hicieron eso, me hicieron eso, dos años más le pude robar, porque yo estaba a cargo de la planta argentina también, y bueno, y una vez que quedé libre, me planifiqué mi vida, para primero seguir trabajando, yo no me iba a quedar quieto, y segundo, uno de los temas que quise empezar con eso, fue las charlas, a contar la historia, yo no digo, yo no soy conferencista, yo cuento la historia, y además la cuento desde un lugar como profesional, como ingeniero, con la experiencia que me dio, haber trabajado esos 30, 32 años en esas corporaciones, que en realidad era una organización de grupos humanos, era una sociedad de gente, que trabajábamos todos con un mismo objetivo y demás, entonces yo traté de unir la experiencia mía como ingeniero, en las grandes empresas estas, y lo he vivido en los Andes, y bueno, hoy por hoy, entre las otras cosas que hago, porque sigo trabajando como ingeniero, me dedico a dar charlas a las empresas, y a tratar de dejarle un mensaje concreto, basado en nuestra historia. Claro, a mí siempre me gustó, cómo enfocaba las cosas usted, porque lo veía bastante directo, sin pelos en la lengua, siempre se me hizo una buena persona, pero también alguien con mucho carácter, con mucho temple. ¿Eso lo descubrió en la montaña, o ya desde antes tenía ese perfil, de tener una personalidad de esas características? No, yo creo, Lucho, que todos nos comportamos como éramos en la vida, si bien hubieron algunas personas, que durante su estadía en la montaña, tuvieron cambios, porque ahí nadie nos regalaba nada, ¿entendés? Ahí éramos, nos desnudamos todos, éramos lo que éramos, ahí uno no vendía imagen, uno vendía espejitos de colores, y sí, pero bueno, la idea era pelear en grupo, por sobrevivir, luchar con todas nuestras fuerzas, para poder salir, a mí lo que me motivaba en la montaña, era el pensar que mi familia, que mis padres estaban llorando, un hijo muerto, que mis hermanos estaban llorando, un hermano muerto, y yo estaba vivo, y es increíble, porque a mí me doy, yo me preocupaba por el dolor de mi familia, y no atendía, o no me preocupaba tanto, lo que estaba viviendo en ese momento, yo, y bueno, todos teníamos distintas formas de ser, yo, como ingeniero, ya había empezado la carrera, no digo con los conocimientos de ingeniero, porque en primer año de facultad, te puedo asegurar, que no sabes nada de ingeniería, porque lo único que haces es teoría, de análisis matemático, álgebra, perdón, yo, pero si era inquieto, era muy manual, me gustaba hacer las cosas, a mí me gustaba hacer las cosas, me gustaba experimentar, y bueno, eso fue lo que, lo que hice un poco en la cordillera. Bueno, fue un ingeniero en la cordillera también, ¿no? Y yo, en realidad, dije que era uno de los más representativos, o es, para mí, porque, no solo fue el ingeniero, obviamente, sin la radioactiva, que hubiera sido de ustedes, de no saber qué estaba pasando, la incertidumbre hubiese sido mayor, y hubiese complicado aún más las cosas, pero creo que principalmente, hubo un momento, que hasta donde tengo entendido, fue clave, su presencia, y, y la velocidad con la que actuó, que fue dentro de la avalancha, ¿no? Que fue la única persona activa, posiblemente activa, descubierta, porque también quedaron descubiertos, el Vasco Chabarren, y Arturo Nogueira, pero usted quedó descubierto, y comenzó a salvar a sus amigos, a rescatarlos, y de no haber sido, que usted quedaba, descubierto, en ese día, probablemente la historia hubiese sido otra. Sí, dos puntos, déjame, déjame, darte dos puntos, primero, yo creo que, si no hubiésemos escuchado, la noticia de la radio, ¿cuánto tiempo más, hubiésemos seguido esperando? Eso, yo creo que eso es lo importante, porque fue un quiebre, el escuchar la noticia, que no nos buscaban más, fue algo como decir, señores, se acabó, ahora depende de ustedes, hasta ese momento, nosotros no hacíamos mucho, nosotros el avión, no lo habíamos acondicionado, no nos habíamos preocupado, para ampliar el lugar, para tener más capacidad, para estar más cómodos, no habíamos cuereado, todos los asientos, para tener mantas, para taparnos, no habíamos hecho un montón de cosas, porque esperábamos, el rescate de afuera, entonces, el hecho, esa noticia fue, señores, se acabó, ahora depende de ustedes, ¿entendés? Y cambió nuestra actitud, el grupo, el cambio fue impresionante, como, este, nos decidimos, tú veías, la actividad, pasamos de la pasividad, de esperar, que alguien nos ayude, nos rescate, a decir, señores, ahora somos nosotros, todo el mundo trabajaba, todo el mundo hacía lo que podía, que tenía una pierna rota, se arrastraba y hacía agua, pero había, todo el mundo estaba comprometido, con un objetivo, entonces, para mí fue crucial, yo no sé, qué hubiese pasado, si nunca hubiésemos escuchado, esa noticia, hasta cuándo, hubiésemos seguido esperando, ese es un punto, que te quería aclarar, lo otro, lo de la luz, sí, lo de la luz, se dice, que yo estaba tapado, no, yo quedé tapado de nieve, también, pero quedé con menos, con menos altura de nieve, de mi cabeza, y probablemente, yo también estaba, a mí lo que me hace pensar, yo estaba despierto, yo no me había dormido todavía, yo sentí mi cabeza, contra el piso del avión, sentí una vibración, como cuando estás en la calle, y pasa un camión pesado, cuando pasa un bus, que sentís que vibra un poco el piso, bueno, yo sentí esa sensación, y dije, qué raro, qué es esto, y en el segundo instante, sentí algo que me apretaba la cara, yo me ponía una remera de algodón, para que la nieve, que entraba por los agujeros del avión, no se me derretiese en la cara, le ponía una remera, y me protegía, yo sentí que algo me apretaba la cara, no sabía lo que era, no sabía lo que estaba pasando, y automáticamente, pegué un salto, sí, pegué un salto con un resorte, y pude sacar mi cabeza, eso, sí, fue, y bueno, en ese primer momento, me vino a la cabeza, un pensamiento que fue terrible, yo veía el avión, todo tapado de nieve, todos estaban tapados de nieve, arriba estaba colgado en Oeira, como tú bien decís, en una red, que le habíamos hecho, porque estaba muy lastimado, para que estuviera más cómodo, me miraba con cara de loco, con unos ojos desorbitados, y yo dije, se mueren todos, y me quedo yo solo vivo, esto hubiera sido terrible, yo hubiera durado pocas horas, y ahí hice un esfuerzo, y pude zafar de eso, como un gusano, que sale entre la nieve, pude zafar de eso, yo me había cambiado de lugar, cinco minutos antes de mi puesto, con mi íntimo amigo, Diego Stone, él murió, yo quedé vivo, lo primero que me vino, la desesperación, por ese espacio, que quedaba entre la nieve, y la parte de arriba del fusilaje, salí hacia afuera, cuando salgo hacia afuera, veo todo el panorama, todas las montañas, que habían cambiado, se ve que la cantidad de nieve, que se había movido, era terrible, enorme, el panorama que yo veía, eran montañas que yo no conocía, ahí me di cuenta, que afuera no podía hacer nada, entré de vuelta, y empecé a escarbar, ya veía manos, que iban saliendo, iba escarbando, yo les dejaba un agujero, tratando de que ellos pudieran, ir respirando, y iba a buscar a otras personas, por el agujero que yo había dejado, empiezan a salir otros compañeros, y a medida que iba aumentando, la cantidad de gente, que estaba liberada, y que se movía en ese pequeño espacio, y nos movíamos arriba de la nieve, nosotros mismos, con nuestro cuerpo, compactábamos la nieve, y hacíamos, que a los que no habían podido salir, hasta ese momento, se les hiciera más difícil sobrevivir. Claro, pero era inevitable, ¿no? O sea, por el espacio... Era inevitable, era inevitable, además, era algo que lo hacías instintivamente, ahí, ahí la cabeza, tú no pensabas, funcionabas a adrenalina, a 100%, a mil kilómetros por hora, tratando de sacar, yo sabía que el segundo que pasaba, era algún otro más, que podías rescatar. Así fue que con esa avalancha, con esa luz, murieron ocho personas, entre ellos, mi íntimo amigo, que cinco minutos antes, me había cambiado el lugar. Diego Storm, ¿no? Diego Storm. Diego Storm. Bueno, se perdieron muchos amigos, y se ganaron otros, así como que algunos líderes, comenzaron a partir, como Marcelo Pérez, y aparecieron otros líderes. ¿Cómo fue el manejo del liderazgo, dentro del grupo de ustedes? ¿Hubo una especie de jefatura vertical, o fue alternado? Cada quien hacía lo que tenía que hacer, hubo una sinergia natural. No, Lucho, ahí se daba algo, que era primero, había un grupo de chicos, que tenían cuatro o cinco años mayores, cuando tú tenés 20 años, un chico de 24 o 25 años, es una diferencia importante, hoy en día, cinco años, cuatro años, a mí no me hace eso, los veo iguales, pero en aquel momento, cuando tú, había chicos, que eran una generación más grande, los primos Strauch, Daniel Fernández, había unos cuantos chicos, que tenían cuatro o cinco años mayores, y eso, eso marcaba mucho, pero no era un liderazgo, era un liderazgo de opiniones, el grupo entero, todo se tomó en decisiones del grupo, del grupo, nosotros discutíamos mucho, dónde estábamos, el piloto había muerto, diciendo pasamos Curicó, pasamos Curicó, nosotros en el manual del avión, sabíamos que el avión volaba a 450 kilómetros por hora, y había volado desde que dijo, iniciamos el cruce de la cordillera, unos 20 minutos, por lo cual hacíamos 20 minutos, por 450 kilómetros por hora, nos daba que estábamos cerca de Curicó, por lo cual, cuando el piloto murió, y además pasó la noche, reafirmando eso, pasamos Curicó, pasamos Curicó, nosotros pensábamos que teníamos que estar del lado chileno, estábamos convencidos, además es más fácil, si tú mirás un plano, un plano de Chile y Argentina, en esa parte Chile era verde, y Argentina era marrón, ¿para dónde caminás? Para lo verde o para lo marrón, y además Chile era angosto, y Argentina era tremendo, toda esa palabra, entonces, entonces, a nosotros nos servía estar ahí, estar del lado chileno, nos servía, y bueno, pero sin embargo, nosotros teníamos a nuestros pies, nosotros vivíamos un valle, que se iba yendo para el este, si tú estás en la cordillera, en el lado chileno, y mirás para el este, tenés la montaña, o sea, ¿cómo este valle, se iba metiendo para el este? Bueno, pensábamos nosotros, después de esa montaña que hay, que era el volcán, soñado, decíamos, después de eso dará vuelta, y evacuará el agua, porque esto, cuando viene el deshielo, esto debe ser un pequeño río, que se va juntando con otros ríos, y debe, tiene que desagotar en el Pacífico, decíamos, entonces, siempre pensábamos que ese, ese valle que se iba haciendo un curso de agua, terminaría dando una vuelta, y volviéndose Chile, y así nos convencíamos, y nos convencíamos, y discutíamos, para dónde había que caminar, y alguien decía que para, si mirábamos para el oeste, que hay una gran montaña, que fue la que subieron después, Parrado, Ganesa y Vicentín, decíamos, atrás de esta montaña, estoy seguro que si llegamos a la cima, se pueden ver los verdes valles chilenos, era todo, nosotros desconocíamos, no te olvides que en Uruguay, la montaña más alta que tenemos, tiene 500 metros, en Uruguay no hay nieve, disculpa, estoy un poco de tos, a veces pasan estas cosas, a veces nos ha ocurrido a nosotros también, así es que, sumamente comprensible, varios de sus compañeros hablan de un tema espiritual, que conocieron a Dios de otra forma en las montañas, las historias son distintas, ¿cómo lo sintió usted? Yo lo que yo sentía, Lucho, es que, que el único que nos agarraba ahí en la montaña, solos, perdidos, con frío, muertos de hambre, desesperados, era Dios, y ahí te viene una fuerza, una fuerza y pensar, poco menos que hablabas con él, y decías, dame una mano, yo no pido que me salves, pero dame una mano, ayudame, ayudame a poder sobrevivir, porque además pasaban los días, y pasaban los días, y no nos rescataban, y se iban muriendo los compañeros, por eso yo siempre digo, si a mí tú me preguntás, ¿qué fue lo peor de la montaña? Yo te digo que más que el frío, más que el hambre, más que la sed, lo peor de todo fue la incertidumbre, no saber si mañana vas a estar vivo, eso es terrible, y eso, eso de la incertidumbre, se da ahora con la pandemia, ¿cuándo termina esto? ¿nos vamos a morir? ¿qué pasa? ¿ahora vino otra cepa? ¿la Omicron? ¿qué va a pasar con esto? ¿entendés? Por eso la gente está tan desesperada, por eso, porque el no saber, no saber cuándo termina, no saber qué es lo que pasa, no saber que es terrible, la incertidumbre es terrible, por algo, cuando a la gente la quieren torturar, la encierran en un pozo, no la dejan ver el día, la luz, no saber qué está pasando, no saber si es día, no saber si es noche, eso es terrible. ¿cómo gestionó usted el duelo en la montaña? Bueno, esa es una buena pregunta, Lucho, nosotros no podíamos perder tiempo y energía llorando a nuestros amigos, no podíamos, por lo cual en la montaña no se lloraban, en la montaña cuando se murió mi íntimo amigo, salgamos por el costado y seguimos, y había que seguir, yo no, yo me di cuenta, me di cuenta que, como que no me importó, como que era, claro que sí, si estamos corriendo, con una adrenalina brutal, estamos vivos, impresionante, de casualidad, entonces, ¿qué nos vamos a poner a preocupar cuando se moría? Era otro muerto más, sacalo y se iba adelante, pero al final, después cuando fuimos, a mí lo que me pasó, a mí en particular, cuando llegué a Montevideo, después de estar 15 días en tratamiento intensivo, en Santiago, y entré un poco en la rutina, y me encontré con los otros amigos que habían quedado, y empecé en la vida normal, ahí me di cuenta que ellos no estaban, y ahí fue cuando dije, ahí lloré, lloré seis meses, seis meses llorando, me costaba mucho entender por qué se murieron los que se murieron, y por qué nos salvamos los que nos salvamos, eso era muy duro, para mí fue muy duro, fue lo que más me costó eso, entender eso, hablé con sacerdotes, hablé con gente querida, y les contaba, desesperado, muy difícil tener una respuesta a eso concreto, pero bueno, a mí me comía la cabeza, cómo se habían muerto mis amigos, y por qué estábamos vivos nosotros, y por qué estaban muertos los que murieron. Me lleva a preguntarle algo, después del 23 de diciembre, que los rescatan ustedes, que fueron los últimos, se quedaron un día más, ¿qué cosas has superado de ese tiempo, y qué otras cosas de repente sientes que todavía le quedan, de todos esos días vividos en la campaña? No, tú sabes que no, Lucho, no, 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 no me queda nada, no me queda nada, ni al primer momento, tampoco me quedó nada, parte de eso que te estoy contando, de los días después, cuando fuimos, y que entré en la vida, y empecé la facultad, la universidad, y demás, no, no, yo al revés, siempre me sentí, y me siento una persona afortunada, por lo que me tocó vivir, no lo viví como una desgracia, lo viví como un afortunado, que viví esa historia maravillosa, y pude vivir para contarla, yo creo que es una historia, es una historia de amor, es una historia, es una historia de un hecho increíble, es más, a veces Lucho yo pienso, realmente fui yo el que viví todo eso, me siento orgulloso, me siento, me siento, de haber podido vivir esa historia, he conocido gente impresionante, en todo el mundo, gracias a esa historia, pero también hay que tenerla ahí, hay que tener cuidado, no hay que pensar en creerse la fama, o creérsela, como yo digo, hay que tener mucho cuidado, como se maneja eso, yo seguí mi carrera, yo estuve 30 años dedicado a mi profesión, como te decía, y a mi carrera, y a mi trabajo, y en mi familia les enseñé, les inculqué a mis hijos, que ellos son lo que valen, la gente los va a reconocer, y los va a premiar, por lo que son, y por lo que hacen en la vida, y no porque son los hijos de, y demás, así que bueno, ellos por suerte, yo creo que han aprendido, esa lección, son todos profesionales, son todos independientes, todos han formado familia, y por suerte, me han dado 6 nietos divinos, que hoy en día, los disfruto, como los mejores de la vida. Es fantástico, bueno, le comento, que yo hace casi 6 meses, tuve mi última hija, así que, estamos más o menos chochos, por ahí, ¿no? Claro que sí, no, porque no, porque al final, este lucho, al final de la vida, yo creo que podás hacer mucho dinero, y podás tener muchas cosas materiales, como hay mucha gente, que se empeña, y nada más lograr eso, pero lo que vale en la vida, es lo que armás, familia, que armás, lo que dejas, yo te digo, eso lo tengo clarísimo, yo hoy con, con mis casi 70 años, que me quedan unos meses, para cumplirlos, este, yo, yo vivo mi vida, con mis hijos y mis nietos, esa es mi vida, este, y la disfruto, y, y la gozo, y, y me divierto, y, y no dejan de asombrarme, con todo lo que hacen, y preguntan los chicos, ¿entendés? Entonces, este, yo creo que, que al final, trasciende lo que tú dejaste, les enseñaste, y te sentís orgulloso, de todo lo que has, que las cosas, se transmiten más, por lo que haces todos los días, que por lo que podés decir, mucho con la palabra. Claro. Lo que les dio fuerza a ustedes, para poder remontar todo esto, fue, la esperanza, de regresar a casa, de estar con la familia, decirles, estoy vivo, pero, me pregunto, si hubo alguien dentro del grupo, que de repente, lo inspiraba cada día, con lo que hacía, o con lo que decía, o, o de repente, algún hecho, en particular, que lo haya inspirado, a seguir adelante. No, 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 éramos nosotros, éramos nosotros solos, este, y ahí, y ahí, una de las cosas, que también te digo, Lucho, es, yo aprendí en la montaña, que no hay que subestimar a la gente, uno, en la vida, tiende a subestimar a la gente, a mí, me pasó en el trabajo, yo me, eso lo fui, lo fui viendo después, que salí a la condillera, en un trabajo, en la gente, cuando estabas en un puesto, y decías, che, y si proponemos a Julano, para tal puesto, y eso, normalmente la gente, no, este con la cara que tiene, este, mirá, mirá lo que es el flaco este, entonces la gente, sin pensar, y yo siempre digo, que si, cuando estábamos en Mendoza, la noche, el día que paró el avión, y nos tuvimos que quedar un día, en Mendoza, si alguien en ese momento, hubiese venido, con la lista de embarque, la lista de pasajeros, del avión, y me hubiese dicho, mira Roy, este avión mañana, se va a caer, en el accidente, van a morir, X cantidad de personas, después van a pasar, 72 días, y recién después, de 72 días, van a aparecer, en el mundo, 16 sobrevivientes, que sobrevivieron, a 4.000 metros de altura, sin comida, muertos de frío, desesperados, acá está la lista, del embarque, marcame el 16 nombres, ¿sabes una cosa Lucho, yo te diría, que casi en el 100%, me equivocaba en todos, en todos no, porque yo me ponía seguro, me ponía, pero en el resto, me equivocaba, ¿entendés? ¿por qué? Porque ahí demostraron, gente que no, que veía así, este flaco, ¿qué va a hacer? Y sin embargo, todos, dieron todo, el ser humano, tiene una capacidad, que ni nosotros mismos, sabemos, la capacidad, que tenemos, de pelear, y de dar para adelante, y al ser humano, cuanto más lo apretás, más da, más fuerza tiene, y así fue, lo que pasó en la montaña. Un grupo de luchadores, pero hasta el final. Yo vi una imagen, en el libro de Pierce Pearl Reed, y se ve, estoy en cualquier búsqueda, en internet, usted con su madre, en el reencuentro, ella con los ojos cerrados, recostada, sobre su hombro, quizá pegada a su rostro, ¿cómo fue ese momento? Fue mágico, fue impresionante, te desbordaba, a mí me desbordaba, fíjate que, yo además, a nosotros, nos rescatan el 22, yo me quedé un día más, o sea, que yo ya me preparé un día, para volver a la vida, el primer grupo, fue instantáneo, escuchar la noticia, y al rato, teníamos los helicópteros, ahí rescatándonos, pero bueno, el ver a mi madre, estaba también mi padre, estaba mi hermano, es una sensación, como que querés abrazar a todo el mundo, te viene esa sensación, y además, yo sentía, que yo quería abrazar, a los que en algún momento, yo me había peleado, en algún momento, yo había tenido discusiones fuertes, esa es la sensación, como que querés perdonar a todo el mundo, querés agradecer a todo el mundo, y querés pedirle perdón, a aquellos que en algún momento, tuviste una discrepancia, alguna pelea, querés agradecer, la sensación era agradecer, agradecer. ¿Y el Roy Harley, de antes de todo este tiempo vivido en la montaña, fue muy diferente del Roy Harley posterior? ¿Cambió algo? No, ojo, yo si no hubiera vivido, esta historia, yo, yo hubiese sido ingeniero también, hubiese sido ingeniero, me hubiese casado, hubiese tenido hijos, hubiese trabajado, yo era muy tesonero, antes y después de la cordillera, o sea, hubiese trabajado fuerte, para, más o menos, yo creo que hubiese sido, y creo que todos los 16, tú sabes que sí, yo soy un convencido, y otro día lo hablaba con uno de los sobrevivientes, todos más o menos hubiésemos sido igual, por supuesto, que el haber vivido esa historia, el ser parte de una historia, tan fuerte, tan reconocida mundialmente, tan reconocida por todos, eso te da, te da una confianza, te da un espaldarazo, te da un apoyo, grande, no te voy a decir que no, y además, hace que la vida un poco tuya, cambie, yo te cuento, hace, hace, tres días, fui a cambiar mi teléfono celular, la compañía telefónica, y, me atiende una chica, y, una me había dicho que no había más teléfonos, que se habían agotado, y me respondió el tienda, y me dice, usted es uno de los audiencias, y me dice, ah, para gente especial tenemos siempre, ¿entendés? Ese tipo de cosas te pasan, la otra vez estaba viajando a Buenos Aires, y cuando llego a migración, saco el documento mío, se lo paso por abajo del vídeo, de la ventanilla, se lo paso al funcionario, y él lo mira, y me dice, usted es uno, ¿entendés? Esa que ser reconocido, y que además, notas el cariño de la gente, la admiración, y todo eso, es muy lindo, es muy lindo, y el que diga que eso no le gusta, es mentira, es muy lindo, que la gente te reconozca, que la gente te dé su cariño, que la gente te diga alguna palabra linda, es lindo, es lindo. Es que no se puede vivir sin amor, ¿no? Y el niño también es una forma de... Pero además, te sentís orgulloso, te sentís orgulloso de lo que hiciste, hace tanto tiempo, y bueno, y además es una responsabilidad, porque también tenés que cuidar esa imagen, que estás, que sos, que das, no quiero, uno del otro día hablábamos, de lo que son los héroes, lo que son los, en la vida, jugadores de fútbol, y cosas de esas, y hay que tener mucho cuidado, porque a veces venden una imagen para afuera, y después te enteras cosas por dentro, entonces yo he tratado de siempre, de ser coherente con lo que digo y lo que hago. Excelente. ¿Qué se siente haber regresado a la montaña? ¿Cuántas veces regresó? ¿Qué siente? Ah, regresé, regresé tres veces, y en el año 2017, fui invitado por ESPN, a ir a la montaña, en la fecha que nos caímos, el 13 de octubre, y al principio te podés imaginar, le dije que no, que estaban locos, le digo, mirá que el 13 de octubre, en la corriguera, es una época peligrosa, le dije, es imposible, y ahí, este, el, el, el que me lo estaba ofreciendo, una persona, ejecutiva, de, de esa compañía, me dijo, Roy, nosotros estuvimos averiguando, y usted es uno de los, pocos, sobrevivientes que está en condiciones, llega al lugar, ahí me tocó el ego, y entonces, me gustó un poco, yo hago mucho deporte, justo ahora que solamente vengo a hacer deporte, y eso, siempre me he mantenido en forma, haciendo deporte, lo cual, y cuando me dijo eso, me gustó, no te voy a decir que no, y, y, y entonces le digo, pero es una locura, es imposible, llegar la nieve, lo que es, las avalanchas, este, todo, es muy difícil, porque además no podemos, no puedes ir a caballo, que normalmente la gente va a caballo, cuando hay, en esa época no se puede andar a caballo, y me dice, mire, este, Harley, vamos a organizar eso, porque queremos filmar un programa, este, filmar el lugar, y todo eso en esa fecha, y vamos con los líderes, con los, los guías de alta montaña, número uno en el mundo, que son dos argentinos hermanos, que se llaman los hermanos Venegas, que en aquella época, en el 2017, tenían 15 Everest, y 104 concagua, y además eran los dos, los dos guías, que habían hecho los 8, 8, que son los 8 picos, de más de 8 mil metros, cuando él me dijo todo eso, yo dije, para estos tipos, que han subido 15 veces al Everest, ir al lugar del accidente, 4 mil metros de altura, debe ser un juego de niño, y a mí me empezó a gustar un poco más, y bueno, y al final fuimos, le pedí para ir con mi hijo, me gustaba que él me acompañara, mi hijo es fuerte, jugador de rugby, y demás, tenía 30 años en el mismo momento, y fuimos, y fue un viaje muy lindo, no llegamos, no pudimos llegar, nos salió una tormenta de nieve terrible, tuvimos 9 días caminando por la montaña, golpeando las carpas, para que no los colapsara la nieve que caía, pero el sentir la nieve, el sentir la sensación de la nieve, el olor a la nieve, como yo digo, el sentir la acústica, cómo cambia cuando empieza a nevar, el frío, todas esas cosas, y verlo con mi hijo, fue muy lindo, por supuesto que en otras condiciones, que íbamos para comida, y eso, teníamos todo el confort, y la comida, pero ojo, pasamos mucho frío, fue un esfuerzo muy duro, hasta que un momento, yo le dije, se acabó, más de 9 días, yo tenía que volver, tenía actividades, tenía que, mi hijo también tenía actividades, de trabajo, y llegó un momento, le dije, porque estábamos esperando, que se abriera una ventana en el tiempo, para poder hacer cima, para poder llegar al lugar, y en un momento, le dije, bueno mira, se acabó, ya está, si quieren ustedes, vean después, pero yo tengo que volver, y así fue, pero es lindo, a mí me gusta mucho la montaña, a mí me gusta mucho ir al lugar, a mí me gusta mucho, ver ese lugar, que nos hizo vivir, toda esa historia, así que bueno, si Dios quiere, voy a tener que ir de vuelta, ahora con mis nietos, que ya me están pidiendo, que lo lleve. Bueno, va a ser una excursión, bastante interesante, yo le agradezco la entrevista, sé que no tenemos mucho tiempo, ya es más, estamos excediéndonos, un par de minutos, pero quería hacerle, un par de preguntas, una que es bastante trivial, y otra que tiene que ver, con el día 73, ¿la trivial es, le tomó temor, volver a volar, tuvo ese problema, como alguno de sus compañeros, o lo tomó normal, o fue progresivo, en superarlo? Lucho, pánico, le tengo a los aviones, le tengo pánico, y toda mi vida, como ingeniero, tuve que volar mucho, volaba, pero le tengo pánico, y le sigo teniendo pánico, y si le puedo sacar el cuerpo, se lo saco, si puedo ir por tierra, voy por tierra, al principio tomaba, me tomaba dos, tres whiskeys en seco, antes de volar, después me di cuenta, porque yo volaba mucho en la región, acá en San Pablo, Argentina, que a veces no es muy bueno, llegar al lugar de trabajo, con olor a alcohol, después tomaba pastillas, pero sí, y hoy te digo, no te digo vuelo, vuelo, si el vuelo es bueno, si el clima está bien, hasta si querés, un poquito lo disfruto, pero voy, voy alerta, a cualquier ruido, cambio de ruido, cualquier movimiento, a cualquier, le miro la cara a las zapatas, le miro, voy alerta, voy alerta, vuelo alerta. bueno, se comprende, se comprende bastante, pero quería saberlo, de todas maneras, el día 73, fue un día de desazón, porque no alcanzó a subir, alguno de los helicópteros, en el día 72, fue una desazón, de enterarse que ya los helicópteros, no volvían, ustedes tuvieron un plan, de cómo regresar a Uruguay, a través de la ruta por la Argentina, cruzar el río de la Plata, volver a casa, como de sorpresa, según se cuenta, y de pronto, Sergio Díaz, los baja de la nube, quien fue el único rescatista, que se quedó con ustedes, en el avión, y les comenzó, a contar cosas a ustedes, de cómo estaba, cómo era la realidad, ¿cómo lo tomaron, y cómo lo recuerda, a Sergio Díaz? Sí, no, yo lo recuerdo, con mucho cariño, ellos, cuando, vemos que no vienen, los aviones, que no vuelven nuevamente, a llevarnos, se deciden, que tenemos que pasar la noche, y ellos comienzan a armar, una carpa, al costado del avión, lo cual, nosotros les dijimos, pero escúcheme, vengan a dormir con nosotros, a nuestra casa, nosotros los invitamos, y ellos no querían, eran tres, uno de socorro andino, este, un militar, y otra persona, que había ido ahí, y no querían, y es comprensible, el dolor que teníamos, lo que ellos veían, todo alrededor del fuselaje, y demás, ellos tenían miedo, no tenían miedo, hasta que al final, Sergio decide, pasar la noche con nosotros, y bueno, llevaban comida, para tres personas, una semana, se la comimos toda esa noche, esa noche, la comimos todo, y era, era una alegría, nosotros ya nos sentíamos salvados, ya nos sentíamos rescatados, ya nos sentíamos que, que ya estaba, ya se acababa eso, este, era hablarle, y preguntarle, y preguntarle qué decía el mundo, y que, cuando se empezó a contar, eso nos empezó a, asombrar, de que realmente, nuestra historia, tuviese la repercusión, que tenía, nosotros, nosotros pensábamos, poco menos que llegar a Santiago, si salíamos de ahí, llamar por teléfono, a nuestra familia, estamos vivos, y después, este, es más, habíamos, rifado, habíamos organizado, quién dormía en cada cuarto, y los, qué increíble, uno estaba en esas pequeñeces, quién dormía con quién, quién se bañaba primero, pero bueno, gracias a esas pequeñeces, vivíamos soñando, soñando el día, el día que saliésemos, de ese infierno, que al final se dio, este, el 22 de diciembre. Una gran, una gran fecha, la verdad, para, yo pienso para la humanidad, porque, nos demuestra muchas cosas, hasta el día de hoy, con el testimonio que ustedes nos dan, y, bueno, ojalá que podamos conversar más adelante, en algún momento. Sí, como no, Lucho, un gustazo, para mí es un gusto. No quiero excederme, más del tiempo, y agradecerle, el haber estado aquí, en el programa. Me encantaría que, le dejara un mensaje, a nuestro público, acerca de lo que ha vivido, y, y, qué es lo que mejor, guarda de toda esa experiencia, como para poder transmitírsela a ellos. Sí, yo el mensaje que quiero decirle, es que, que valoren, lo que tienen. Uno no valora, lo que tiene, hasta que se falta. Tenemos muchísimas cosas, que no nos damos cuenta, todo lo que tenemos. Por ejemplo, el tener una canilla en tu casa, un grifo de agua, que tú abrís y sale agua. Eso yo nunca me había puesto a pensar, y yo me di cuenta en la cordillera, lo que es, que a cualquier hora de la noche, tú haces así, y sale un chorro de agua. el tener una cama, una cama seca, una cama donde poder acostarte, el tener un refrigerador, que podés abrirlo, y capaz que no está lo más rico, la comida más rica, pero tenés algo para calmarla, ¿entendés? Ese tipo de cosas, yo digo, hay que valorar todo lo que tenemos, y peleemos por más cosas, pero no nos perdamos de vista, que hay mucha gente que no tiene esas cosas, hay mucha gente que pasa hambre, hay mucha gente que no tiene una cama seca, hay mucha gente que no puede darle de comer a sus hijos, y esas cosas, y es terrible. Entonces, los que tenemos eso tenemos que valorarnos, tenemos que dar gracias a Dios, y tenemos que realmente, seguir peleando por todo lo que queremos. Gracias Lucho. Gracias a usted por su presencia aquí, señor Roy Harley, con todo respeto. Muy amable, uno de los más representativos, termino así como empecé, de los supervivientes de la tragedia, o el milagro de los Andes, estuvo con nosotros aquí en Realidades. Continuamos con esto. Muchas gracias. Gracias a usted. Un gusto.